Miro la luna llena Cuando mi alma está vacía Qué ironía pasar volando como los días Dios estuvo enfermo cuando yo nací Pero matar dragones no te hace un caballero Solo pintaron de amarillo las cadenas de mi cuello La tristeza desde siempre fue mi sello Escribes porque tienes tiempo libre Pero yo me siento libre cuando escribo plebeyo Dispárame o baja el calibre Que el amor en mí suele ser corrosivo Mis penas exhibo Hago que tu alma emigre Y me siento bien Si con mis clases tu ego derribo Yo quiero encender y fumarme mis problemas Escribir libros en lugar de temas Un amor, una vida es mi lema Si te tengo a ti No quiero nada más nena No quiero nada más nena Yo no quiero nada más nena Ojos girando buscando planetas Manos vacías atrapando cometas Ver a los dioses mirar detrás Vomitar universos mediante letras Hojas rotas en el escritorio Amor de niños, hombres con odio Solo hay sangre en el laboratorio En mis manos solo tengo lo que más repudio Una daga, corazones partidos Solo un sueño lo que hemos vivido Jesucristo y mis pecados Ya no hay luz en el ángel caído Tus caricias me ponen en stop Heridas cositas con agujas de reloj Miradas perdidas entre lo anónimo Peleas por nada, conflicto cósmico Peleas por nada No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video.